No falla como las baterías Interstate y está en fuego. Javier, llamen al 911 y a los bomberos. Pizarro busca hacer lo propio, consigue el canastro. El problema es que cuando empiezas en la liga, quizás no conoces los jugadores. Ahí Justin Rey, aunque estaba con el brazo arriba, le dio espacio a Carlos Rivera que consiguió el canastro. Tremendos movimientos y el canastazo. Por poco hay un backcourt. Pizarro, restando 14 para tirar, llegó y le dieron la continuación. El canastro de Cristian Pizarro, la falta de Alvin Cruz. Vamos a ver la repetición de la jugada. Yo la vi así también. Comete la falta, pero la realidad es que Cristian había recogido el balón ya. Cuando lo agarraba. Empieza el conteo con Ayuso. No, falló. A correr los indios, pase adelantado y el canastro. Con la jumpa la falla, a correr, a correr los indios de Flor. Pizarro. Penetra, nota. Falta, falta personal. Hay tiempo, pausamos. Y aunque Aguara notó, los tapones de Jocelyn Reyes tienen de pie. Y aquí va. ¡Wow! ¡Sensacional! Tiene siete para los antenos. Pizarro volvió. Volvió de tres. ¡Bum! Enorme el bombazo. Tiene problemas en sacar el balón a Guada Jones. Estaba solito. Se la quitó. Cristian Pizarro. Se va en escapada. Escapada. Cinco arriba, Mayagüez. 79-74. Sigue Pizarro. Él solo congelando el balón. Matías. El canasto. Y la falta personal. Llegó a los indios cuando tenían siete y quince. Ahí se van en escapada los indios con Pizarro. El canasto para Cristian. Pizarro, Pizarro, Pizarro. Solo. Tengo que hacer con ella. Le restan cuatro. Hay que lanzar. Ahí engañó a todo el mundo. Pequeño con el rebote. Los rebotes no le llegan. Con facilidad los cariduros. Como la primera mitad. Pizarro. En la tierra de los tres puntos. Cristian la soltó del área de tres. ¡Uy! Enorme. Enorme. Ese canastazo. Ese tiro de tres no falla. Fallando. Rebote largo. Controla Mayagüez. Allá va Cristian Pizarro. Cristian todo el camino. Todo el camino. A buscar el aro. Canastazo. Megacanasto. Ahí estaba Manderson con el rebote ofensivo para Mayagüez. Haciéndose sentir. Aquí está Cristian. Cristian se fue. Se fue. Se fue. Y llegó el canasto para Cristian Pizarro. Bayamón. Estuvo cerca del aro esta noche. Ahí vemos el canastazo de 250-48. Con la tirada libre de Ismael Romero. Aquí está Manderson. Recibiendo bien. Recibió bien. Y anotó el canasto. Isaiah Manderson. Que no había atacado a Manderson. No había logrado. Manderson había sostenido su posición. A la ofensiva. Conklin otra vez. Conklin otra vez. Cuando Mayagüez necesita la ofensiva. Punto. A la ofensiva en el tercer parcial. Miren. Otro buen paso. Que da otra asistencia. Que termina. Conklin sigue el equipo de Bayamón cuestionando esa falta personal en transición. Bayamón lleva dos faltas colectivas.